Caso cerrado Continuamos con el caso de Alí Angélica Él ha venido aquí hoy a exigir tratamiento psiquiátrico y psicológico para ella Porque dice que si no, la relación se va a destruir y él se va a ir con el nene Él ya decidió custodia y todo, como si eso estuviera dentro del poder de mí Es mío, es mío, es mío Es mi sangre, es mío, es mío Oigan lo que les voy a decir Aparen de actuar como inmaduros Aparen de actuar como inmaduros, es de los dos, se los cuento Es de los dos, los niños lo hacen dos padres Ok, así que déjense de tonteras, es mío, es mío, es mío Que no es un pedazo de propiedad, es un niño Producción tiene un testigo, pasémoslos Lucas, por favor El problema es que tus celos, yo los veo un poco justificados ¿Este señor es cuernudo? Buenas tardes señora Polo, mi nombre es Gregorio Soy padre de Neisha Marie, expareja de esta señora que está aquí Ok, el padre de la hija mayor Sí, tiene 10 años mi hija Perfecto Que es mía también Y es mi hija también Y está viviendo este infierno Este infierno que usted ve aquí Señora Polo Es lo que mi hija siempre está viviendo Y pocas veces me dejan disfrutar mi hija Porque no la busca Yo siempre busco a mi hija Porque no la busca Prefiere estar en el calor No la busca Porque la va a ser femenina y no le compran medicamentos No la busca Para qué has venido tú aquí Deja de señalar Yo vengo aquí a exponer la situación de mi hija Porque mi hija Las pocas veces que puede compartir conmigo Si no la busca Viene Las pocas veces que puede compartir conmigo Que a mí me duele ver a mi hija sufriendo La producción tomó un video Porque mi hija está sufriendo Y yo no puedo permitir que mi hija Viva más en esta situación que ustedes tienen Porque no la vence Sí Mira, su vida personal Veamos la evidencia, señor director Su vida personal no me interesa A mí no me interesa Cállate, mi boca Que mi mamá se pelea con el hijo Prefiere estar con mi padre Que él es la luz de mi camino Cuando mi mamá se pelea Yo le grito para que deje de pelear Mi padre otro me grita para atrás Y a mí no me gusta nada de eso Solo quiero que no se separen Hasta que no se separen Yo me quiero ir con mi padre Yo quiero estar con mi padre Yo no hago Yo no quiero Y también quiero a mi madre Y mi madre siempre está diciendo mentiras Para que le eche la culpa A mi padre Todo el mundo me ayudan a ver Y yo te pongo en el pecho Y no me gusta nada de esta situación Doctora, este es la situación Que está viviendo mi hija Que tampoco quiero Advertencia Este tipo de evidencia No vale en ninguna otra corte Que no sea caso cerrado Ningún juez viera este tipo de evidencia Porque esas imágenes, señores Perdónenme Pueden ser preparadísimas Y yo las tomo porque Bueno, porque la niña no está aquí Pero esto puede estar todo amontadísimo Por este señor Sabrá Dios lo que le dice a la hija Mire, yo no creo que esta niña Que esté viviendo en el paraíso Cuidado Cuidado Vamos a irnos con el mundo Porque tú le estás lavando el cerebro también Y por culparece Yo no puedo permitir que ustedes continúen Con esa situación Mi hija Ok, gracias ya Este era tu testimonio ¿Ya? ¿Esto fue lo que viniste a decir? Yo lo que deseo es que si mi hija Nene, vete de aquí Tú no deseas nada Vete, sal de aquí Sal, sal, sal Tú no eres el demandante Tú no eres el demandado ¿Qué pasó? Aprende a respetar Ignacio, no lo dejes No lo dejes Dale, dale, dale No lo dejes Sácamelo Sácamelo de aquí, por favor Fuera de aquí Fuera de aquí La orejita Amorate los cuernos El testigo viene a pedir ¿Quién ha dicho que los testigos vienen a pedir? ¿Quién ha pedido? ¿Ondo el testigo pide? Yo soy re contera Y le pegaron cuernos con un dominicano Y no fui yo Para que lo sepan Fue la que tiene ahora No, no, ella no fue Fue la que tiene ahora Ya Ya Ustedes se van Ustedes viven todo el tiempo sacándose cosas Bueno No, 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 no No le eches la culpa más a ella Ah Yo Yo lo que quiero es que O si los dos Cogemos terapia Oye Si es la Uca Ayuda Yo me voy a ir No La culpa la tienen Los dos O se dan cuenta Que ya no pueden El uno con el otro Y se separan Para que no vivan Esta enfermedad Y no se acaben Con su vida O de una vez por todas Deciden estar juntos Perdonarse de verdad Yo a él no quiero Ser útiles Yo la amo a ella Pero si ella sigue con esos senos Y no busca ayuda Yo no puedo volver con ella Digo volver no Me tengo que ir de la casa Y me voy a llevar a mi hijo No te lo vas a llevar Porque si tú no puedes Serapia No te lo vas a llevar Aquí los agresivos son los dos No, pero ella fue la que me dio a mí Y me empujó Aquí los dos son agresivos Y a ti te arrestaron Por lo que te arrestaron Bueno, por lo que ella dijo No Por lo que fue Yo te voy a llevarme por la ley Lo cual Volvemos a lo mismo ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Viviendo en el pasado ¿Viste? ¿Viste? Lo único que hace Es sacar el pasado al presente El pasado Y así nunca vas Nunca vas a llegar al fin Porque yo lo que cogí de la calle Lo conocí en silla de escuela ¿Tú haces lo mismo? Pues como quieras Tú haces lo mismo Tú haces lo mismo Revolviendo el excremento Para que apeste Pues si él no quiere Yo le he dicho a mí Él me exige a mí Que sea yo quien coja las terapias Yo le digo a él Pues vamos los dos Si no, pues no las voy a coger ¿Cuál es la mía individual? Yo terapia de violencia doméstica Ay, pero eso no es de pareja Bueno, pero cogí una Y yo también cogí la de violencia doméstica Yo las cogí, las cogí todas Cada cual cogió terapia individual ¿Por qué no las puede coger conmigo? Yo le voy a decir Yo le voy a decir ¿Ustedes están teniendo relaciones sexuales? Una vez al mes Si siguen los celos ¿Qué puedo hacer? No O sea que una vez al mes No hay más No hay más No te gusta para más No Una vez al mes Si siguen los celos Pues sí No son celos Decisión del caso Ustedes se van a separar Porque ustedes son una relación explosiva Tóxica y enfermiza Y ninguno de los dos quiere hacer el esfuerzo que tienen que hacer Para mantenerse juntos y saludables Ustedes se van a separar Porque ustedes no van a seguir haciéndole daño Ni a esa niña Ni a ese niño de ocho meses Que tienen entre ustedes dos Ese niño no va a crecer enfermo Y no va a crecer como ella Diciendo Mi mamá No va Ustedes se separan Desde el día de hoy Y tú vas a tomar relación de pareja Y tú vas a tomar relación de pareja también ¿Qué pasó? ¿Pero cómo vamos a coger la relación de pareja Si vamos a estar separados? Para que cuando vuelvan a tener una pareja en el futuro Sepan qué hacer ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos podemos coger los dos la terapia? Ah, pero quieren quedarse juntos Y coger las clases juntos ¿Ah, las van a coger juntos? Pues claro Perfectamente Decisión del caso Yo no estoy conmigo Te lo hago Te lo hago Te lo hago la demanda Pero la terapia Tiene que ser Juntos Juntos He dicho ¡Caso, Fernando! Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado Este señor Me llamó a su oficina Y me dijo que Me dijo que él no me votaba Con la condición de que tuviese relaciones con él Porque a él le excitaban las mujeres embarazadas Me violó sexualmente Y violó mi privacidad Para mí las mujeres embarazadas Es la verdad Es un... Como una vieja en María Eso es trabajar Y embarazadas Y ve, mire Te disculpen usted Pero es una prostituta, doctora No, mi amor Entonces Mi c***a ciega Eres una ciega Ojalá su c***a Y es barata ¿Te acuerdas de mi, Carlos? C***a santísimo, querido ¿Qué? 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 ¿Qué?